Ok gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Dije yo, bueno, necesito hacer algo nuevo en mi canal Y algo que yo nunca hago, ni en mi vida real, es oficio Así de que se me ocurrió hacer un 24 horas siendo ama de casa Así que voy a ser ama de casa de aquí en mi casa Uff, por 24 horas, así que obviamente me tengo que transformar Porque yo no puedo hacer limpieza así Así de que vean esta gran transformación Y, como pueden ver, ya me transformé en ama de casa Ok gente, miren, pues vamos a empezar a limpiar el cuarto de mi hermano conmigo Pueden ver mi cama, como está Miren el sillón, como está, que horror Gente, miren, vamos a empezar por mi cama Vamos a ordenarla Tengo este gran ponchote Así de que vamos a ordenar el poncho Y el pabellón también, obviamente Listo el pabellón Y vamos a guardar el poncho en mi mueble Para ir dejando así todo chido de una vez Y vamos a ordenar las almohadas Tengo poquitas almohadas Miren, voy a tratar de hacer esto un tantito así Vamos a estirar la cama Para que se mire nítida Y vamos a componer mis almohadas Que solo tengo dos No sé por qué mi mamá solo dos me ha dado Son de mollis, miren Y vamos a poner estas fresitas Unas papas y una galleta Aquí Y mi cama ya está lista Anthony, y estas hojas Y como se pueden dar cuenta El sillón también ya quedó completamente limpio Y ya solo me falta ordenarle la cama a mi hermano Que, ay Dios mío La tiene bien desordenada Miren, este, gente Ahorita vamos a limpiarle Como les dije, la cama de mi hermano El poncho está ordenadito Así de que no lo voy a poder jalar ni nada Eso es bueno, es un trabajo menos Solo el pabellón Que es para que los acudos no nos piquen Uy Como se pueden dar cuenta Pues resulta de que hay un montón de trastes Miren Y pues Obviamente los voy a lavar Ay Lavar Pero solo para el video Porque a mí no me gusta lavar trastes Así de que ni modo Pues a lavar trastes A darle con los trastes Miren como lava mamalucha ¿Quién? Mamalucha ¿Ustedes creen que me parezca don Malucho o no? Yo sería don Papalucho Más feo el nombre Más feo el nombre Pero igual sigamos lavando los trastes Papalucho 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 Mamá No pues Si van a ver Entonces Mira pues gente Son demasiados trastes Así de que Voy a hacer una transición Y cuando ustedes miren Los trastes ya van a estar lavados Adivinen que Ya terminé Pero pasó un gran accidente Miren lo que pasó Se me tapó Y saber Ya metí la mano No es tanto Tanto asco Pero ya metí la mano Y saber que pasó Y dejé Sin lavar esto Porque A ese sartén No le sale lo que tiene Y ahí no me gusta lavar pachas Así que Continuemos Miren pues gente Ahorita Es turno de lavar la estufa Así de que Pues nada Va a lavarlo Gracias a Dios No está tan sucia Porque mi mamá no No ha hecho frijoles O algo así Y pues ya Va a lavarla Y pues ya Terminé de lavar la estufa ¿Veis? Perfecta Claro que sí No miren Esa gran Y ahorita Lo que es turno Es de hacer la comida Nomás que le va a preguntar A mi mamá Que va a hacer Para ayudarle Miren pues gente Ya mi mamá me dijo Que vamos a hacer Unos espaguetis ¿Con qué? Con carne molida Así de que No pues démosle Ella me va a ir indicando Porque Como yo no sé de esto Miren pues gente Mi mamá ahorita Me dijo Que tenía que hacer Y todo Solo que la verdad Se me olvidó Pero Pero lo que sí Que me dijo Que tenía que lavar El tomate Y todo eso Así que Ni modo A prepararlo Miren Les voy a decir algo Ya no aguanto Las piernas Lo que pasa es que No es como para Llevarme la ni nada Sino que yo nunca hago oficio Que mal por mí Obviamente Pero yo sí me valen Bastante las piernas Pero bueno Dejemos eso a un lado Tenemos que lavar Los tomates La cebolla Ajitos también Ya que tenemos Todo ahí Watch Es hora de Lavarlos Porque siempre Hay que lavar Las cosas Antes de cocinar Siempre Gente Ya tengo Todo aquí lavado Lo que vamos a hacer Ahorita Es Poner los fideos En el sartén Ah no 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 La cara linda A la olla Y miren gente Ya está todo esto Ahorita le voy a pedir Favor a mi mamá Que continúe Porque me estoy sintiendo mal Eso sí Fuera de mentira Y no puedo estar en la cocina Si siento algo de tos Así de que Que mi mamá termine eso Y continuamos con el video Y pues gente Hoy ya es 10 de septiembre Y yo estaba grabando Ese video El 8 de septiembre Hace dos días Y después de ese video Me sentí mal Me enfermé bastante Me pusieron una vacuna Tomé bastantes pastillas Y estuve en cama Hoy ya estoy mejor Más me duele tantito La garganta Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que le den like Y que se suscriban Así que Hasta la próxima Ma'am